Hola, mi nombre es Silvana Torres, soy maestrana del programa Chile Crece Contigo y en el día de hoy queremos mostrarle una pequeña experiencia de una usuaria que hizo retiro de su placenta en el Hospital Hernán Enrique Jarabena de Temu. Bueno, con Silvana, como bien lo decía, estamos trabajando bastante en los talleres con respecto de lo que es la entrega de placenta desde la Cosmovisión Mapuche, cuál es el objetivo de esta y los fines culturales con los que se solicita. Entonces, de manera de poder dar a conocer desde la experiencia, hemos hecho este pequeño video para que ustedes tengan el conocimiento de por qué se hace el retiro y cuáles son las trabas que a veces se colocan dentro del camino para poder retirar la placenta con fines culturales. Bueno, contarles que la placenta es un órgano que se desarrolla durante el embarazo, que su función es nutrir y oxigenar al bebé dentro del útero de su madre. La placenta está unida al bebé a través del córdoba umbilical. Esta es una definición desde el ámbito biomédico. Bueno, en la parte nuestra, que es la parte cultural, la placenta, ¿cierto?, para la Cosmovisión Mapuche, para nuestra cultura, es el símbolo de vida que existe, ¿cierto?, entre la madre y el bebé. Y por esa razón es que culturalmente se hace el entierro de esta, porque desde esa manera, ¿cierto?, se une esta criatura, el bebé, que nace hacia nuestra madre tierra y el objetivo también es hacerlo, ¿cierto?, en un árbol, plantar un árbol nativo, un árbol frutal, porque en la medida que este árbol vaya creciendo de acuerdo a nuestra cultura macuche, ¿cierto?, vamos a ir viendo la forma en que será este ser, este che, a futuro. Puede ser una persona de mucho conocimiento, puede ser un machi, y la conexión que se hace con la tierra va a ir descubriendo finalmente el futuro de esta persona que nace. Hola, estamos en el sector de Huincaraylao, en la casa de la señora Carlina Spueke, quien hizo retiro de su placenta y el día de hoy nos va a contar su experiencia. Marimarilán, bien, y se te ha dado un buen día, y se te ha dado un buen día, y se te ha dado un buen día y se te ha dado un buen día, y se te ha dado un buen día y se te ha dado un buen día, y se te ha dado un buen día y se te ha dado un buen día. Me alegro mucho que sea parte, ¿cierto?, de este entregar conocimiento, y especialmente a los pichiqueches, que son la esponjita, ¿cierto?, que van a ir absorbiendo todo lo que corresponde a lo que es nuestro, ¿cierto?, nuestra cultura como macuche. Muy bueno. Hoy día nosotros estamos haciendo esta pequeña entrevista también porque nosotros acá con Silvana, que es matrona, trabajamos con las mamitas que son gestantes y mi trabajo se enfoca también en presentar la parte cultural nuestra y eso es el retiro de placenta. Y como usted tiene la experiencia, usted pudo hacer ese proceso, nosotros necesitamos saber un poco desde su experiencia, ¿cierto? Desde la realidad, ¿cómo fue ese proceso? Si le fue difícil, si le fue grato, la gente que estaba en los controles tomó esa, digamos, esa petición con agrado, ¿cómo fue su experiencia frente al mundo, digamos, no Mapuche? Bueno, que todo, empezó todo por la experiencia de mi abuela, que mi abuela activamente su placenta la iban a dejar al río Muco, por eso la importancia de nuestro río Muco acá en esta zona de Lautaro, ¿ya? Y luego, bajo esa experiencia yo decidí también hacer lo mismo con el futuro de mi hijo, ¿ya? Siempre decía... Sí, 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 Cal Fuligüene. Cal Fuligüene. Siempre decía yo en que si algún día yo tuviera un hijo, le iba a hacer el tema de enterrar la placenta en un árbol. Bueno, y llegó el momento que fui mamá y decidí hacerlo. Bueno, primero que todo decir que siento que en la posta hay poca información sobre este tema de nuestro quimón Mapuche. Claro, como decir que no está la información. Lo otro es que yo tuve que un poco explicarle a la matrona en ese tiempo que yo quería cómo hacer las gestiones para pedir mi placenta a la hora de ir al hospital. Ya él me dijo que había que rellenar un formulario, pero poco conocimiento. Y después ya, bueno, como yo tenía ya todo claro lo que iba a hacer, llegó el momento cuando venía Cal Fuligüene en camino y llegué al hospital. Ya, bueno, anteriormente le había dicho al chavo de Cal Fuligüene que él tenía que pedir la placenta porque... Claro. Y traerlo. Y él sería el encargado de tener la placenta. Ser el, digamos, el... Entonces fue que él, bueno, no querían en el hospital de Temuco igual como que les costó un poco asimilar. Él nació en Temuco. Sí, en el hospital de Temuco, la ciudad, todo asimilar que allá el personal, el tema de la placenta. Que se hacía, digamos, ese, que se podía hacer entrega. También había poca información en el hospital, ¿ah? El otro, el tema es que la placenta le entregaron una bolsa. De bolsa de basura negra, entonces igual me pareció que eso no fue tan grande. No grado para mí ver eso. Bueno, y me dieron el alta, digamos, acá con la placenta. Ya, ya, y luego el chau de Cal Foligüen y yo, bueno, él hizo todo. ¿Vieron la ceremonia? Hicimos, sí, pequeño yeyipun. Sí. Él hizo el hoyo al lado de un manzano. Ya. Y ahí, mientras él estaba haciendo el hoyo, yo iba haciendo guillato. Ya. Y siempre pedíamos, pues, en Huincadumun, que, o sea, en nuestro pensamiento decíamos que Cal Foligüen sea un pichiqueche fuerte, grande, que tenga de muchos frutos el día de mañana. Claro. Y sobre todo, que sea un pichiqueche para la lucha mapuche, bueno, para defender nuestros ríos, nuestras aguas. Y todos los esquimón mapuche. Claro. Entonces, eso fue como, digamos, la pequeña rogativa que hicimos en ese momento. Claro. Y luego la placenta la enterramos junto con el chau de Cal Foligüen. Ya. Y está acá en el patio de, no en el patio, está en un puerto. Aquí en un lugar. Sí. Aquí en un lugar. Sí. En un manzano. Ya. Ya. Eso es como lo que es la experiencia con Cal Foligüen. La experiencia cultural, ustedes la hicieron como corresponde. Donde hay falencias en el sistema, digamos, para poder hacer retiro de esta placenta, ¿cierto? Para hacer retiro de esto que es tan importante como para nosotros como mapuche lo que representa, ¿cierto? La placenta, la vida misma. Sí. Porque dentro de la placenta y donde está cierto todo el destino que va a acompañar el crecimiento, en este caso, de Cal Foligüen. Cal Foligüen, sí. Cal Foligüen, sí. Cal Foligüen, sí. Tiene un hermoso nombre. Claro. Bueno, y su nombre también tiene que ver con, no es elegir un nombre, si alza, si no tiene que ver con la experiencia mía, del día, de la hora. Exactamente. De cuando se me rompió la bolsa. Por eso el nombre Cal Foligüen, porque ese día había un sol, estaba despejado, estaba todo el cielo azul. Y rompí bolsa en el amanecer. Por eso ese es el día y significado su nombre. Ya. Y yo pienso que hay que atreverse a hacer este proceso con los pichiqueches hoy en día. Claro. O sea, usted le recomendaría las lamiens nuevas, cierto, que son mamitas, que vayan interiorizándose de lo que es nuestra cultura, cierto, esta parte tan importante que muchos años se dejó de hacer. Por temor también, por andar escondido, cierto, haciendo que nuestra cultura no se desapareciera. Hoy en día se tiene la posibilidad de poder hacer esto, cierto, y nadie lo puede negar. Pero hay que atreverse, cierto, hay que tener el kimur principalmente para poder hacerlo, porque como dice usted, no es llegar y solicitar la placenta. Todo tiene que ver, cierto, desde nuestra cultura. Claro. Y lo que significa para nosotros. Sí, sí, yo le, bueno, yo siempre le digo a cada ñaña que vea por ahí, que está a punto de tener a dar a luz a sus primeros bebés, le digo, atrévanse a esto, porque al fin y al cabo, nosotros, che, estamos conectados con nuestros mapos. Así es. Y una forma mejor de estar conectados es a través de la placenta. Así es, porque es la que nos conecta, cierto, directamente y donde nuestras raíces van a estar siempre. Y bueno, a pesar de todo, o sea, igual se dice que el che, mapu, conectado con nosotros acá en el, acá, el niño tiene mejor salud. Hasta el momento Carl Poligüen no se me ha enfermado, solo un pequeño resfriado, pero. Común de los niños. Sí, ha sido un pichiquete hasta el momento muy fuerte. Bueno, y que además le encanta estar en la tierra, ustedes verán, bueno, acá en el río, pero le encanta estar en el aire. Exactamente. Y tiene un niño de, un mapuche. Sí. Quimpe de tierra, quimpe de la tierra. Un pichiquete que va a ser un quimche, tal vez. Sí, cierto. Quimche, cierto, que va a poder llevar el quimón y que a través de eso, cierto, nuestra cultura pueda trascender a través de los años, de los tiempos. Y que nunca vaya a desaparecer haciendo este trabajo, así como entregándolo al quimón, cierto, a sus chiqueches, para que algún día él salga también a hablar, cierto, de nuestra cultura sin adelgazarse. Sí, bueno, ese, bueno, esa es la idea, pues, de que nuestro, nuestra cultura de mambuche no se pierda y que sean los chiqueches como Carl Poligüen sean los propulsores a seguir nuestro quimón. Por eso se hace todo este proceso. Pero todo tiene que ver con los, con nuestros abuelos también, pues, como lo vivieron y ahí uno va haciendo, con el suam de todo ese problema. También muy agradecida estamos. Yo, personalmente, estoy muy agradecida porque créanme que para nosotros esto es algo súper importante, una información súper valiosa, de donde nadie nos va a poder decir, no, si esas son cosas de ustedes que andan transmitiendo. En el caso, no, cierto, aquí tenemos la evidencia, aquí tenemos lo real, aquí está el fruto, cierto, del, de la lamien acá y la conexión que existe de este chiqueche con su muquemapo va a ser siempre, siempre, siempre. Y eso es lo importante, así que la mién dio muy agradecida de su juventud, de la posibilidad que nos dio de abrirnos la puerta y de entregarnos la información que es tan valiosa para nosotros que no la vi. Así que, ¡Muchas gracias! Así que, ¡Muchas gracias! Nosotras con la señora Doris quisimos hacer esta entrevista para mostrarles a ustedes que se puede realizar este retiro de la placenta en todos los hospitales de nuestra red asistencial ya que aún hay mucho desconocimiento tanto de nosotros como funcionarios como de los mismos usuarios de que tienen esta posibilidad. Además, toda esta información la entregamos durante los talleres de preparación para el parto del programa Chile Crece Contigo que se realizan todos los martes a las 10 de la mañana en el CFP de la Ucañía a un costado del Centro Cultural. Así que los dejamos cordialmente invitados y para que ustedes también inviten a las embarazadas que conozcan o que se atiendan de nuestro Centro de Salud para que puedan asistir. Bueno, como decía Silvana, nosotros trabajamos, cierto, en los talleres haciendo diferentes entregas de información respecto tanto de los biomédicos como de la parte cultural y yo invito especialmente a las mamitas jóvenes, cierto, primerizas que quieran informarse al respecto que participen de los talleres y especialmente las mamitas que son de sectores rurales que puedan participar de estos talleres para que tengan también la información y puedan ver la posibilidad si les interesa y conocen, cierto, los fines culturales de solicitar su placenta que hoy en día desde el momento cierto de iniciar un control se puede ya dejar solicitada. Así es que yo las invito a participar de los talleres donde van a aprender mucho y donde se entrega mucho, cierto, mucho conocimiento para que las futuras madres estén preparadas en el momento del parto. Así es que esperamos que esta información les sea de utilidad, sea una información clara y sobre todo sea aceptada por todos. Muchas gracias.